La primera dimensión de este tramo 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 La dimensión de dimensión de este tramo La primera dimensión de este tramo La�� página del tramo De monumentación completa, circular De 60 grados Esta es por ejemplo una animación De lo que sería el ofrecimiento Todavía de nuestro tramo En nuestra plataforma De la memoria digital de Canarias, que es lo que se ofrece, como posee el calor, nosotros también nos llamamos a nosotros mismos para ofrecer el contenido de diversos servidores. También hay que tener en cuenta en esta evolución la consulta multidispositivo, de los dispositivos que además van a tener lugar. No se trata, ya lo sabemos, de hacer las cosas de la manera que se tenemos hecho y después las adaptamos, por ejemplo, para el dispositivo número uno a la consulta que es el teléfono móvil. No, hay que hacerla para el teléfono móvil y de acuerdo a la consulta, ya sea el concepto, y por supuesto para el resto. También hay cuestiones, por lo menos en nuestro ámbito, que nosotros estamos no avanzadas, no explotadas, como el tema de los servicios de clientes, para ofrecerse a través de ellos por las plataformas que todos conocemos, de parvo libre, y en ese caso tenemos que poder ofrecer algo que vaya a pagar en esos contenidos. Que los contenidos tienen que ser adaptables, pertinentes, para los rusos, que ya hemos descrito, es usarles en el sentido de que sean fáciles de llegar a ello, accesibles, necesariamente y persistentes. No en un sentido tan explícito y tan pormenorizado como para los ámbitos académicos científicos que expresó antes Pablo de Castro, pero por lo menos, el tema de la transistencia es algo, en nuestra opinión, digamos que tiene un nivel que hay que conseguir y sin embargo hoy todavía no está tan generalizado como debía. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos el sistema Handle y URL persistente para todos nuestros sistemas que están entrando en producción. ¿Por qué tenemos Handle? Bueno, porque empezamos con el un dispegue y creo que vamos a poder de otros distintos. Y ya lo tenemos, en nuestro repositorio institucional pues lo que enfrentimos a todos nuestros repositorios patrimoniales. Semantizar. Semantizar significa humanizar lo que siempre hemos hablado, o sea, el tema de el concepto de entidades, ir más allá de la comunicación, piense, aquí generalizadamente usamos el repositorio institucional y hemos tenido que llegar a la versión 7 del ESPEC del año pasado para que empiece a recogerse entidades que no son la comunicación. Y esto significa lo que ya no tienen sus nacimientos. Eso es algo implícito, la seleccionización. La vinculación. Lo que se refiere a los puntos de acceso que se usan en las autoridades correspondientes a la entrada de UNI y el empleo de sistemas modulares para conseguir eso que mostramos antes. Incluso la generación, que ahora lo explica Alejandro, de data sets propio. Voy rápido porque también tiene que hablar lo posible a la hora de elegir el entorno adecuado para llevar a cabo esto que estoy explicando, que te da lugar a un ecosistema como que se muestra ahí, en el que no aparece solamente en este diagrama, lo que estamos hablando de repositorios institucionales, sino del ecosistema que realmente hay ahora en este ámbito de la universidad universitaria. Y que en nuestro caso nos ha llevado a contar con un software a... nosotros, por ejemplo, en el sistema de Omeca, que es el que aparecía y el que utilizamos para estos propósitos, que es Omeca S, la S, la S, la máquina, para que uno use Omeca, esta versión Omeca, pero nosotros empezamos a publicar Omeca en 2013, a Omeca Plaza, es verdad, hace nueve años. Y desde la versión 1, que fue en 2017, que ahora va a ser 5 años, hoy ya estábamos con ella, porque era, digamos, la salida de nuestras necesidades para poder expresar y llevar a cabo, siempre dentro de nuestro límite, el tipo de relación en nuestro objeto, de semantización en suma, de lo tanto, que nos permitiera llegar a donde tenemos que llegar con esas nuevas necesidades y esos contenidos planteados de forma distinta. Eso significaba superar los límites, el tema de los límites, no solo de los límites, sino en el propio entorno, el entorno que a veces te puede tener un fino a lo que tú deseas, y que en cualquier caso, siempre, nunca va a ser perfecto. En el caso de Omeca S, por ejemplo, son del tipo de que no es compatible con algo tan propio de la semantización como el tema de ese parque web, ¿no? O sea, tienen un sistema de bases altas, como hay ese web, que no está conseguido para eso. Sin embargo, los desarrollos propios, como lo que hablaba que nombré antes, sí lo hacen posible, ¿eh? Por ejemplo, más adelante se verá en una transparencia, hay desarrollos en el chur, más los desarrollos que hemos hecho nosotros. El tema de la adaptación de las ontologías para los usos y la descripción de aquellos objetos que yo quiero ofrecer, por ejemplo, el que aparece por ahí, de Music Ontology, es uno más de lo que ya teníamos que hemos añadido, lo que trae por defecto son los cuatro primeros, los demás los hemos añadido nosotros, para darle, digamos, el entorno, en este caso, de las ontologías, adaptado al repositorio que vamos a creer en este caso ya, la biblioteca de musicología que la encontré antes. En el tema de los datos sobre datos, esto no me puedo detener demasiado, pero que tiene mucho que ver con lo que todos conocemos, que es muy frecuente, en la biblioteca de la desambiguación. Si tú quieres ser lo suficientemente preciso, la biblioteca que ofrece, y más cuando trata de ofrecer contenidos multivalentes para propósitos distintos, no te puedes conformar las propiedades por avanzada que sea la ontología, sino que incluso te da la posibilidad, y eso es la tienda de la versión 3.2.0 Omega S, de ofrecer propiedades sobre la calidad, de tal manera que te permita desambiguar y dar un nivel de precisión mucho mayor en este concepto que aparece. Y ahora paso a... Bueno, como bien decía Víctor, en una primera fase, teníamos en la memoria de Vida de Canarias un Omega Classic que cosellaba los datos desde un content de M, a través del protocolo OI, y había un proxy que gestionaba los enlaces de uno a máquina a otra, pero el medio de M, simplemente era donde se mostraban los resultados de la búsqueda y las fichas de los ítems estaban todavía contendidas. Eso dio paso a una nueva fase en la que estamos ahora, que estamos a punto de terminar, donde aquí parece que es mucho más complicado, pero realmente lo que pasa es que se ha centralizado toda la información con un Omega S, y nos permite gestionar, administrar toda la información desde una sola distancia. Los desarrollos que se han hecho estos días, en estos años, sobre Omega Classic y Omega S, son varios módulos que mostramos aquí, sobre todo destacar, que ahora lo veremos un poquito más en profundidad, el Simple Import, que es un módulo que permite gestionar, o importar, como hemos dicho, y en segmentos digitales, y además, validar el segmento digitales, que es la diferencia entre los módulos que podemos ver por ahí en el link. La búsqueda semántica, que es otro punto clave que acaba de comentar Víctor, de Omega S, en un principio estábamos usando Advanced Search, que es un módulo nativo de Omega S, pero estamos trabajando ya en el paso a Solar, y por supuesto, vamos a hacer un desarrollo para poder implementar un punto de acceso a Spark World. La gestión de autoridades, punto clave también, como ustedes saben, en este sistema, vamos a usar, estamos usando ya, en los primeros pasos, Machine Learning, para poder, vendiendo de otros ecosistores patrimoniales, incluso de otros, eh, sistemas como VIAF, la Avena Lab, o Vionate, para poder, eh, eh, crear, o, eh, sería más bien, localizar esas autoridades, eh, de una manera automática, para nuestro sistema. La integración de sistemas, que hemos hablado, eh, eh, tanto de Omega Clásico, Omega S, y todos los sistemas que nos rodean, eh, es importante, eh, destacar que, Omega S posee una API, que es a través de I, donde podemos hacer toda esa integración. Una de esas, eh, posibilidades que nos da esa API, es, eh, utilizando un Dataset común, que hemos usado, para crear uno de nuestros portales, aprovechar ese mismo Dataset, para integrar, eh, un enlace automático, no un enlace manual que ponemos nosotros normalmente, sino, automáticamente, enlazar dos portales, eh, a través de esos términos coincidentes, de los dos portales. Y, además, nos permitiría, en un futuro, crear un servicio de vocabulario controlado, para que, que otras instituciones, o nosotros mismos, por supuesto, pero, también, nosotros, a otras instituciones colaboradoras, para que usen ese sistema de vocabulario controlado. Eh, una de las fibras angulares de este sistema, sería el triple IF, eh, que, claro, nos sirve las imágenes de todos los objetos digitales, y, gracias a él, y usando, además, el Universal Viewer, que es un visor, que usamos en todas nuestras instalaciones, poder crear, eh, eh, por ejemplo, en este caso, que se ve en la gráfica, un sistema, que es un desarrollo propio, que nos permite, eh, mostrar objetos compuestos, a través de un filtrado de metadatos, eh, adicional. Eh, otra de las herramientas importantes, sería, la basada en, que ya nuestra compañera, Marta Vera, va a hablar, eh, esta tarde, así que, eh, voy a seguir avanzando en las herramientas, y aquí les comentaba, lo de simple import, que lo de simple está puesto a propósito, eso, eh, nunca me perdí yo, porque lo que hacemos es simplificar la importación de datos y de metadatos, y añadiendo ese punto, eh, o ese valor añadido, que es la, eh, verificación, la variación, de objetos digitales. Por ejemplo, el sistema solo permite, eh, PDFA y JPD, y un tamaño máximo de objetos digitales. Otro módulo que hemos desarrollado, usando, eh, un poquito de Machine Learning, sería, eh, ofrecer otros ítems relacionados, con el que estamos, eh, viendo en ese momento. Ahí pueden ver como, eh, se les muestra, eh, otras tres opciones, eh, que el sistema ha decidido, que les podría definir, eh, estupendamente, a lo que están viendo, eh, en ese momento. Y Tropy, eh, una herramienta, de los mismos padres, eh, de Omega S, que usa JSON-DVD también, el sistema JSON-DVD, que es bueno JSON-DVD, para poder, eh, añadir metadatos, a imágenes, eh, que este sistema se creó, eh, inicialmente, para que los investigadores, eh, eh, estudiaran su fondo, comentar, pero, eh, nosotros le hemos dado una vuelta, y lo estamos usando, para, eh, crear, eh, para importar, y organizar la exportación, y subirla a nuestros episodios patrimoniales. ¿No me hagas esta caña? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Muchas gracias! Qué gracias. Aplausos. Se quedó como un loco.